Muchas gracias por venir. Ahora vamos a empezar con una pequeña mesa redonda hablando de temas tabú. Bueno, nosotros somos David, Tornel, Alberto y Elena. Vamos a hablar sobre temas tabú, principalmente sobre el suicidio. Creo que tengo experiencia en ese tema. He tenido varios intentos de suicidio. Al principio no sabía por qué, bueno, sí sabía por qué, pero no tenía el diagnóstico aún. Entonces, tuve unos intentos antes del diagnóstico y a raíz de un intento en el que me descubrieron que lo había intentado, estuve ingresando a un centro psiquiátrico y ahí fue cuando descubrieron todo y me dieron la etiqueta de... En ese momento me dijeron Asperger y que era una enfermedad de niños, pero de ahí me derivaron Aspercam y ahí me diagnosticaron. A partir de ahí empezó a cobrar todo más sentido porque me di cuenta de que era un rechazo porque yo no llegaba a encajar en la sociedad y quería quitarme del medio. Actualmente no sigo teniendo problemas de depresión, pero creo que tengo mejores herramientas que antes, con lo cual estoy mejorando día a día para dejar de acabar conmigo mismo. ¿Vosotros habéis sentido esos pensamientos? Bueno, yo creo que los pensamientos suicidas los he tenido desde que recuerdo. Es decir, no como pensamientos de me quiero matar, sino más bien de quiero dejar de existir, quiero que esto pare, quiero que esto se detenga. Dejar de sufrir. Exacto. Es decir, la sensación de que no perteneces, de que no encajas. Es decir, no es necesario que te lo digan. Ya lo sabes. Por las miradas, por los gestos y que te acompañe durante la infancia, durante la exigencia. Y pienses, es que no acaba. Piensas, en algún momento esto tiene que parar. Y no para. Ni siquiera en la edad adulta. No. Y es horrible. Y hasta que llegas al diagnóstico y dices, ostras, es que no había nada mal conmigo. Nunca lo hubo. Simplemente nadie se dio cuenta de que yo era diferente. Pero claro, todo esto nos lo dimostra dando. Lleva pensando, la culpa es nuestra, no nos esforzamos lo suficiente. Cuando le estábamos dando todo constantemente y todo esto derivaba en ideas suicidas. Es decir, ¿cómo de normalizado tiene que estar eso para que nadie se le cuenta? Claro, a mí me pasaba eso de que iba a clase y siempre me dicen a los profesores lo típico de Es que Alberto, tú sabes que puedes dar mucho más en clase. Y yo no podía dar más en clase. Estaba dando mi 100%, pero me decían, es que puedes, porque si tus compañeros pueden, tú también puedes. Pero el problema estaba en que mi forma de aprender era escuchando al profesor. No que el profesor apuntara a la pizarra y dijera, hace estos ejercicios. Yo necesitaba que alguien me explicara cómo hacer esos ejercicios verbalmente. Por el proceso diferente que tenemos, porque es que otra vez, ¿cómo funcionamos diferente? Pero para aprender, para socializar, para todo. Y no lo entendemos. Es decir, todo eso es lo que nos acaba conllevando. Es un machaque constante de pensar, no estoy haciendo mal, me estoy equivocando, no me gusta la gente, estoy haciendo algo erróneo. Y constantemente eso es lo que nos acaba llevando, en mi caso, por ejemplo, desde los 8 años, es a tener ideas suicidas, a pensar, si me corto las venas, si me quito el medio, le estoy haciendo un favor a la gente. Y será mejor y acabará todo y se acabará este sufrir, este no entender, este no comprender qué narices está pasando. A partir de aquí, pues es el tema de lo que veníamos hablando antes de la necesidad de adaptación. Es decir, se necesita más comprensión. Muchas veces la sociedad lo nota. Sabe que somos diferentes, pero lo que nos muestra es un rechazo, un te tienes que acostumbrar. Yo recuerdo algo que pasa mucho en casa, ¿no? De no hagas esto, no digas aquello, esto no está bien, esto no está ya, tal. Ya, pues es que es mi naturaleza, es mi modo de ser y no puedo evitarla. Tengo que aprender, tengo que habituarme, tengo que generar cierto desarrollo, pero se necesita tiempo y mucha paciencia y sobre todo no machacarte constantemente que todo lo que haces y todo lo que dices está mal, porque al final es lo que aprendes y es lo que se te queda dentro, que no puedes ser como eres. A veces el hecho de estar siempre diciéndote, no hagas esto, no hagas lo otro, tantas prohibiciones y no tener un rato de libertad o de entender que por qué no puedes hacer eso, yo creo que también te causa estragos. Y cuando eres adulto, ya como en nuestro caso, esos pensamientos son muy difíciles de cambiar y creo que seguiré con la dinámica de es mejor quitarme del medio aunque piense que no y que hay personas alrededor de mí que me quieren. Y eso es algo que creo que desde pequeño tienes que trabajar en la autoestima para que no lleguen a tener esos pensamientos. Claro, porque este tipo de pensamientos se queda como arraigado, ha echado raíces y es muy difícil arrancar esa planta. Cuando se junta con la depresión. Claro, y es peligroso porque, bueno, hablando de estos temas, porque entre nosotros hablamos y por suerte hemos conocido a otros adultos que más o menos nos sentimos identificados. El cuerpo humano tiene una defensa que cuando de repente vas en el coche y piensas voy a ver la puerta, voy a tirar. Mucha gente, aunque no lo quiera admitir, ha tenido esos pensamientos. ¿Qué pasa? Que el cerebro reacciona asustándose. Claro, es un pensamiento intrusivo, bueno, el cuerpo, estaba preparado para que salten las alertas y decir, no, no, eso no lo hago. El problema está que cuando llegas a un punto de depresión que tienes ese pensamiento y no te asustas. Ahí es el peligro. Porque como no te asustas, lo vas a hacer. No hay nada, no hay ninguna alerta en tu cuerpo que te diga, no, no lo hagas. O incluso si en la depresión no tienes que llegar al punto de la depresión, puedes entrar en dos momentos como autistas que nos están mucho más sensibles. Y nada, si estas señales de alarma, estos pensamientos que deben activar las señales de alarma, las has tenido durante tantos años en tu cabeza entiéndote, te deberías tirar de la ventana, deberías coger y clavar de los testigos de los sentimientos que no te deberían acusar. Cuando llevas tantos años escuchamos en tu cabeza, llega un punto en que no te has descañado, no te has descañado, no te has descañado, no te has descañado y te incluso haces bloques por respecto. Y es entonces cuando se convierte en un problema, porque imaginaos que estáis en un punto bajísimo con la depresión a tope, que os sentís fatal y que en este tipo de pensamientos, ¿qué acabaría pasando entonces? Pues en cualquiera de estos momentos podrías activar a hacerlo, porque pensáis que es un pensamiento normal, recurrente, que la voz de tu cabeza se le debes a hacer, lo razonas, pero realmente no debería ser así. Y también todo esto es que lo llevamos normalizando y no pensamos, no llegamos a pensar que esto no es normal, que esto no lo tiene todo el mundo, que esto no es algo con lo que vive la gente de todo el mundo. Es decir, no pasa siempre, no debería pasar siempre. Y todo es que como adulto tengo esos pensamientos, porque yo los tenía con 13 años. Yo siempre he sido una niña en teoría feliz, me he portado bien, unas notas excelentes, en teoría tenía amigos, pero no me sentía a gusto, sentía que encajaba, y esos pensamientos aparecían. Y yo al inicio sí me asustaba, sentía pánico, ¿por qué pienso eso? ¿Si tengo una familia que me quiere? ¿Estoy rodeada de buena gente? Mis notas son buenas, pero esos pensamientos seguían ahí, y seguían ahí, y ahora de adulta los he normalizado. Y siguen ahí. Y es un peligro, es como un esfuerzo extra para intentar no caer en esos pensamientos. Es decir, no, tú eres un personaje inclusivo, danino, te escondo. Yo he hecho ese pedido que en mi primer pensamiento, o primer recuerdo, que estaba teniendo 10 años, que fantaseé con mi muerte. De hecho, monté una cena en mi casa que no llegó a ver nadie, pero puse unos patines, empecé a hacer a ketchup, como si me hubiera tocado un coche. No sé por qué pensaba eso, y pensé, de esta forma, a ver si alguien me quiere o alguien me echa de menos. Creo que eso no es lo recuerdo para un niño de mi edad, que está empezando a fantasear con esos pensamientos. Y luego, como me están diciendo, llega un momento en el que me vienen esos pensamientos y es como, bueno, como el que piensa que ahora es lo que tengo que comer en todo un rato. Me viene ese pensamiento y digo, va sobre él, no le hago mucho caso, pero sí que es verdad que es como tener un sonido de fondo, una música de fondo, y cuando estás en momentos más brazos, es cuando ese volumen va subiendo y nada más me acabas de escuchar esos pensamientos. Ahí es cuando es realmente difícil darse cuenta de que quitar el viaje de ayuda, esos pensamientos no dejan realmente que tire para adelante. Bueno, yo en la línea de lo que hemos hablado de pedir ayuda de todo esto, los recursos que son esenciales, pues es un acampañamiento de arreglóticos desde bien pequeños que nos puede ayudar a comprender todas estas diferencias y nos puede ayudar a entender los malentendios que tenemos con la sociedad muchas veces por el pensamiento literal que tenemos, que las personas no nos quieren hacer daño, pero que a veces te da estas sensaciones de decir, joder, es que me están atacando todo el rato. Yo intento no ser feliz y no me dejan. Puede ser tener un espacio entero que siempre puede ayudar. Luego, también es muy importante el conocer a la gente que es como tú. El espacio, por ejemplo, que tenemos aquí de haber conocido otras personas que tienen nuestras dificultades y que nos ha generado un sentido de comunidad. Es decir, a la gente que me entiende, que me comprende y con la que disfruto estando y con la que no tengo que estar todo el rato enmascarando no soy lo que realmente soy, sino siendo libre de ser. Cámara del tema voy a hablar un poco de lo que fue el diagnóstico para mí. De hecho, la impresión que he enraigado fue que tenía mucho bullying desde que recuerdo hasta el cenar, prácticamente. He tenido bullying en trabajos incluso, incluso en trabajos son personas discapacitadas. O sea, que eso es parte de lo más fuerte que he visto hasta el momento. Pero voy a dejar a la empresa que se han dado personas discapacitadas y por mi propia discapacidad me hagan bullying. Vosotros lo habéis sufrido, ¿por qué lo estáis haciendo? Esa parte no me viene a entender nunca. A raíz del diagnóstico es como como te he visto en la entrevista. Empezamos por la negación. Yo el diagnóstico me lo hice porque me obligaron un poco entre comillas. Querían que él me lo hiciera y pensé ¿Para qué? Voy a seguir siendo la misma persona realmente. Corpo sin él. Pero bueno, si lo hacen feliz es por lo que lo hacen. Después la negación. Yo no me veo así. Creo que eso es lo normal. Incluso pensaba que era lo normal sentirse de ruido o ansiedad constante. Luego fue la aceptación. En plan de bueno, quiero que recorra a los de este tipo. Quiero que sí me encajo con esto que están diciendo. Empecé a conocer personas que encajaban más conmigo que también lo son y dije mira, si encajo con personas que también son como yo quizás sí que tienen razón. Y a la ir ahí fue cuando empezó a tener más experiencias y empecé a encontrar herramientas para poder acallar esos pensamientos negativos y poder asombrar un poco como fue el bullying. Creo que las personas que cuando decían bullying no dicen absolutamente nada y se callan y creo que eso tampoco es lo correcto. Tampoco hay que ponerse agresivo pero sí que hay que decirlo en forma asentiva. Eso es lo que está diciendo que no está haciendo daño y a ver si así por lo menos la persona se recapacita. Otro de los que no está buscando precisamente es el bullying en la edad adulta. Yo recientemente tuve que ir a Madrid y me armé de bala y fui sola a Madrid para hacer unas prácticas en la carrera. Yo no me he estado activa a hacer las prácticas y para relacionarme con la gente desconocida para mí, profesores desconocidas para mí y tal. Pero no me di cuenta de que me estaban haciendo bullying. Fueron mis compañeros de grupo que el último día yo sí que los notaba que estaban cada día más sentados. Cada día más sentados. Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa. Resulta que nos estaban haciendo putas. Estoy de clínica y entonces estábamos de nuevo y hablando yo. Nos escondían productos, nos escondían líquidos, cosas, disoluciones, bueno, da igual. Nos mentían, nos decían datos incorrectos, no compartían las disoluciones que se preparaba para toda la clase y yo no me di cuenta porque no esperaba que eso estuviese con 30 años. Entonces, el último día es ayer y bueno, esa semana yo disocié, yo sentí como si mi alma saliese de mi cuerpo y no tuviese control de nada. O sea, colapsé básicamente por la ansiedad, por la rabia que me daba que personas adultas estuviesen comportándose peor que niños porque es que ni en el instituto me había pasado. Sí que me habían hecho bien en el instituto por bollona porque se acababa haciendo mi nota de clase pero yo pensaba bueno, da igual, soy inteligente, sí, lo puedo llegar a entender, se sienten tontos porque yo no tenía fritro. Una de las características de nosotros es que a veces somos literales y hablamos tal cual lo que pensamos sin pensarlo y en la adolescencia yo decía lo que pensaba. pero se salía de la norma y al crecer y darte cuenta de que vas a una clase donde es una semana intensiva tienes que trabajar y largarse y no lo vas a volver a ver que te hagan muy. O sea, sigo sin entenderlo. O sea, no hice nada yo me llegué aquí diciendo hola, soy autista simplemente tenía una adaptación que era hacer los exámenes en otra clase pero el laboratorio y el trabajar en equipo yo eso lo hago. Yo puedo trabajar en equipo y lo puedo hacer todo y luego ya si necesito descanso cuando vaya a casa ya descansaré. pero no me impide trabajar en equipo así que yo sigo al final. La forma que te hicieron para que encajaras ¿qué fue que le pasas tu libro? Uno de los últimos días creo que fue el último día yo estaba resolviendo dudas con el profesor y además el profesor la resolvía en la pizarra para que todos resolviesen esa duda y encima era algo grupal me viene un compañero venía a el pati y dice oye esto que lo vas haciendo subiendo tan bien me lo puedes pasar y le digo si quieres te lo explico y nosotros y se cual que me has dicho no me sé tu nombre me has pedido mi trabajo que tengo que entregar yo la semana que viene no se lo vi pero por mi gracia somos la víctima perfecta para bullying en cualquier edad sin infancia pero sea una experiencia y por desgracia sea en la edad de bullying es decir por nuestra manera de expresarnos por nuestro lenguaje literal porque no le damos vueltas porque pensamos que todo el mundo actúa como nosotros es decir si nosotros somos literales si nosotros decimos lo que pensamos pensamos que el resto también lo hará pero no y están los dobles sentidos y los malentendidos y siempre hay drama que es que vayamos donde vayamos se crean bromas y no los entendemos ni siquiera nos damos cuenta de que están y como no nos damos cuenta de que están la gente lo malinterpreta con que hemos pillado bárbaros estamos en sus contras y es por las faltas de comunicación después ya me dicen que te llamas por el orden pero es que a ver la gente que el lenguaje no verbal no lo sabemos entender creo en mi caso no sé por si que ha mirado los ojos a nadie me cuesta mucho de hecho me corta eso es más fácil no mirar un lado o desenfocar la vista y hacer ver que estoy viendo algo o no estoy viendo nada básicamente creo que son herramientas que quiero desarrollar durante el tiempo para poder mejorar mi habla y mi forma de comunicación bueno otro de los temas que suele constar más en el tema de el tema de las relaciones se suele pensar que al ser autista no te quiere relacionar con la gente no quieres tener pareja no quieres tener una serie de cosas y hay gente que muchas veces el factor que lleva ese tipo de pensamientos es más el tener como factor de depresión un factor de ansiedad el tener que saber tener que estar pensado por algo vida a esto pensar a esto afectar a aquello afectar a lo otro y al final dices llevar más la pena quedarme eso y aislarme que socializar porque no voy a estar aguantando todo ese tipo de cosas por encontrar todos los sistemas aquí presenten los cuatro pero no ser somos dos parejas o sea al final si vas a encontrar una gente con la que te entiendes con la que te puedes comprender con la que no tienes que enmascarar con la que no tienes que estar desgastando mentalmente puedes construir una relación lo importante es saber y entender el lugar y el sitio y el modo de comunicar constantemente para ayudar a los niños porque venimos toda la vida pasamos esos malentendidos esos malos ratos ese no entendernos con la gente venchos con mochila y además la edad del rechazo que venimos llevando también desde la circunstancia el sentir que no encajamos el que no conectamos con las personas porque realmente no podemos conectarlas con las personas si no entendemos cómo somos cómo funcionamos si pensamos que tenemos que ser como todo el mundo y nos adaptamos una y otra vez quiénes somos realmente entonces qué es nuestro qué es lo que hemos discutido de nosotros para poder funcionar para poder socializar y claro llega un punto en el que te agotas te cansas y en el sitio te responde el sitio es un diagnóstico y todo cambia todas las relaciones que has tenido hasta ahora cambian desde cómo lo ves desde cómo lo percibes desde cómo lo ves todo y le agota agota la verdad es que en el grupo que hemos hecho de adultos autistas tenemos la libertad de decir lo que pensamos y de entender a los otros si alguien necesita espacios incluso si ha malinterpretado algo tenemos la libertad de decir oye yo he entendido esto ¿de verdad te refieres a esto o a lo otro? entonces hablamos porque hay comunicación yo creo que con una relación de cualquier tipo autista autista cualquiera amigo pareja la comunicación es lo más importante y creo que es algo que siempre repetimos y si alguien nos ha escuchado ya en otras salas o en nuestro canal de youtube tiene que estar alto pero la comunicación es lo primordial son tres tipos que molestan aunque ya no desde el momento es decirlo haciendo una formada o sea que hacía posible a mí lo que me sucedía desde mi mamá era pequeño es que lo que hacía era observar a las personas pues es para el nacional de la universidad y que esto y aprendía su comportamiento entonces lo que hacía era crearle un perfil para encajar en ese comportamiento y entonces tenía como grupos de amigos con los cuales interactuaba de forma diferente encajando en ellos sabía lo que les gustaba que dijera y era lo que hacía y lo que les gustaba el problema estaba que nos apuntaban dos grupos de amigos o dos amigos que no coincidían mi forma de ser con ellos era también ahora que qué personalidad les cojo ahora y eso me ha llamado a que ahora en la edad adulta cualquier lado he desvirtuado mi forma de ser y no acabo de incongerar realmente cuál es mi forma de actuar o cuál es mi forma que yo me siento más cómodo porque no sé realmente cuál es mi verdadera personalidad de hecho no hace mucho fuimos de viaje a de salud y a mí es una persona que me cuesta mucho abrirme de hecho tardo años en abrirme pero la única cosa que no he visto como soy aquí en la sala es ella y un amigo que sabe que son las mismas personas con las que voy a ser yo mismo y me sabe más porque tuve que con ellos y fue increíble pero eso que cuando alguien se cansara pues se iba a la habitación y no daba estéticamente hoy se cuenta que no sé que vamos a hacer algo para que estemos o no sabes que la persona posiblemente quiere desconectar ahí ya está que cuando el tiempo de un poco lozo vuelve a ganchar eso fue genial pero a mí me costó mucho el... bueno, de hecho no puede ni siquiera llegar a abrirme pero es algo que tengo que ir trabajando con el tiempo y poco a poco bueno, esto también tiene mucho que ver con la dificultad de la relación todo esto también viene por los traumas por la base de trauma porque aún no he conocido una sola persona autista sin traumas pero no traumas suaves no, no traumas que hay que ser porque tenemos todos traumas y justamente por eso porque compartimos la base de trauma podemos entenderlos tan bien los con otros porque entendemos de dónde vienen ciertas dificultades ciertos miedos y puede ser importante hablarnos comunicarnos y expresarnos de hecho otra de las cosas que se puede decir es la gesticulación de la cara y gestos es algo que yo he ido a tener una base de ver películas o sea me ha acordado un poquito de alguien que haga y yo creo que el persona más expresión de aquí es Arván hace unas caras ya aprendí a hacer caras por él o sea me ponía a ver una película había las caras que iba haciendo la interacción que iba haciendo y yo aprendí y digo vale así me tengo que reír así como quita actuar esto es un buen chiste que me tengo que aprender para hacerlo y al final oye que era una de las pesadillas que más cogí porque la que más me gustaba de divertirse de irse de a mí luego me enteré que la tengo que ver el beso y dije otra ¿qué has tocado que más conmigo? y creo que es algo que entre autistas no hace falta hacerlo aunque me sigue saliendo de forma un poco rara de hecho ayer estuve por aquí y me dijo me dejó un compañero que la va a subir en todo rato me dijo que me gustaba porque era una persona muy poco que se estipula muy poco y es porque cuando estoy con con personas de alrededor de mil pacientes no se estipulo nada es mi forma de estar más tranquilo de hecho prácticamente ni siquiera me voy a hablar puedo hablar perfectamente sin abrir pacientes de la uva o sea creo que de 20% puede variar vale muchas gracias 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 por ver el video.